Muy buenas noches, es de mera importancia poder enfocar en este programa lo que ha pasado esta semana con el proyecto de modernización fiscal, porque la decisión de retirar esa reforma de la modernización fiscal por parte del presidente Abinader, tras algunas presiones sociales y sectoriales, la cual fue presentada inicialmente como una medida crucial para corregir el déficit fiscal y garantizar la estabilidad económica del país. No se revela una situación más grave en la gobernabilidad y la toma de decisiones en momentos cruciales, porque un gobierno que declara la urgencia de una reforma para luego retractarse bajo presión genera señores incertidumbre. Esto puede proyectar la imagen de una administración que no tiene una visión clara o firme sobre cómo enfrentar los problemas estructurales y que cede fácilmente ante los intereses de ciertos grupos de poder. Y esto con la excusa de que el presidente oye a la ciudadanía. No es la primera vez que pasa lo de amagar y no dar. Vamos a recordar que, por ejemplo, el 12 de diciembre de 2022, el Poder Ejecutivo presentó ante el Senado un proyecto de ley sobre trata de personas, el cual buscaba autorizar la permanencia regular de las víctimas mediante permisos y residencias. En febrero de 2023, lo retiran por la oleada de quejas. El proyecto de ciberdelincuencia. En junio de 2022, el gobierno presentó un proyecto de ley contra la ciberdelincuencia que buscaba sancionar hasta cuatro años de prisión a quienes realizaran publicaciones discriminatorias. El proyecto fue retirado debido a críticas que argumentaban que esto limitaría la libertad de expresión. También el 11 de enero del 2022, el gobierno presentó una propuesta para establecer un fideicomiso público para la gestión de la reforma central termoeléctrica Punta Catalina. Tras críticas sobre su posible privatización, el presidente ordenó posponer el proyecto hasta obtener consenso. Hubo un intento de reforma fiscal en 2021 y que se inició con discusiones de las 12 reformas planteadas por el mandatario en su discurso del primer año de gestión. Pero en octubre del 2021, el gobernante anunció que no aumentaría impuestos y no sometió la reforma tributaria. Pero este segundo intento de someter la modernización fiscal y su insólita retirada del Congreso en plena vistas públicas se llevó la medalla. Por eso ahora, bajo este contexto, se plantean preguntas sobre la verdadera urgencia de las medidas propuestas. Si en un momento se consideraba indispensable corregir el rumbo financiero del país, no resulta coherente que en pocos días esas medidas dejen de ser prioritarias. Se establecía que antes un presidente anterior, por ejemplo, Danilo Medina, no había sido responsable por no haber hecho esta reforma fiscal. Lo que nos hacía entender que el presidente Abinader estaba haciendo un ejercicio de responsabilidad sometiendo la tan necesaria reforma. Ahora que la retira, dejó de ser responsable. Esta inconsistencia puede interpretarse como una falta de coherencia gubernamental y una muestra de debilidad en la gestión pública al sucumbir a presiones inmediatas en lugar de buscar soluciones sostenibles a largo plazo. Ya que todavía tenemos grandes retos por delante, como una deuda pública que ya supera el 60% de todo lo producido, el hoyo del sector eléctrico que sólo para el 2025 se proyecta en unos 2 mil millones de dólares, la evasión fiscal, la informalidad laboral en un 57% muy alto y más de 44 mil millones de dólares tomados prestados. Y un presupuesto general en el que sólo en este año 2024 se incluyó una carga de 235 mil millones de pesos en excepciones fiscales para empresarios e industriales. Relegando la necesidad de resolver problemas estructurales a un segundo plano, por temor a un costo político inmediato. Y esto crea un precedente en el que el gobierno pareciera ser vulnerable a las coyunturas en lugar de liderar una determinada reforma que considera esencial para el país. La incertidumbre generada en torno a esta situación puede repercutir en la confianza de los inversionistas y de la población en general. Bueno, de hecho, ya empezamos a sufrir las consecuencias del retiro desde el mismo momento en el que se anunció, pues los bonos soberanos cayeron hasta 2.6 centavos, porque un gobierno no sostuvo sus propias decisiones estratégicas que comprometió su capacidad de liderazgo y la estabilidad futura del país. Por eso, vamos a analizar si este retroceso significa una pérdida de credibilidad para el gobierno de Abinader. Bueno, tenemos a Rosario Espinal, socióloga y politóloga, y también tenemos al vocero del PRM, Amado Díaz, para que nos hable sobre esto brevemente. ¿Se pierde credibilidad? ¿Un gobierno puede perder ese norte? ¿Rosario? Bueno, en este caso, la alegría de la gente con el retiro del proyecto es mayor que la pérdida de credibilidad, pero, indiscutiblemente, las rápidas retiradas del proyecto del Congreso dio muestra de que ese proyecto no lo pensaron bien y el gobierno no luchó porque se aprobara, y eso no es bueno. Ok, vamos a ver, Amado, piensas tú que una retirada, igual que otras retiradas, está creando un gobierno inestable y que cede a las presiones mediáticas y de algunos sectores. Yo creo que más que crear un gobierno inestable, que es un gobierno que da una muestra de la sociedad en la que estamos, una sociedad democrática donde nada se puede imponer, donde la ciudadanía, lógicamente, que siempre tendrá derecho a reclamo y los gobernantes a escucharlo. Yo creo que es un presidente que ha creado un parámetro, que ha creado un estilo nuevo de gobernar, un presidente que escucha, que pone el oído en el corazón del pueblo y que rectifica, si hay que rectificar, como lo debe hacer cualquier ser humano. Rosario, ese es el slogan ahora, un presidente que pone el oído en el corazón del pueblo. Antes teníamos gente sorda o gente ciega, pero ahora tenemos un presidente que tiene un superpoder auditivo y, en este caso, hace pensar que por la presión mediática puede ir gobernando. Pero eso no crea la estructura de un administrador que nos va a dar confianza que, aunque no te guste, eso es lo que va. Sí, bueno, en un segundito vamos a poner esto en contexto. El gobierno, desde el 2021, está diciendo que hay que hacer una reforma fiscal. Entonces, si tiene cuatro años diciendo que hay que hacer una reforma fiscal, eso es tiempo suficiente para que hubiesen preparado un proyecto que, si bien todo el mundo no va a estar de acuerdo y a nadie le gusta pagar más impuestos, pero por lo menos que sirviera de base para una discusión fuera dentro del Congreso o en un espacio antes de llegar al Congreso, pero realmente el gobierno no puede pasarse cuatro años diciendo que hay que hacer una reforma, presentarla, presentarla con tantos problemas y con tanta oposición y que su salida sea retirar el proyecto sin un plan B. Eso es así, sobre todo cuando, Amado, se decía que el gobierno anterior debió haber hecho la reforma y no la hizo irresponsablemente. Entonces, cuando uno veía a un presidente asumiendo la reforma del proyecto de modernización fiscal, uno decía, mira qué responsable, aunque puede traerle inconveniente a nivel político, está ejerciendo el derecho a su responsabilidad ciudadana, política y como presidente. Ahora que lo retira, ¿podemos decir que sigue siendo responsable? Mira, lo que pasa es que los discursos se acomodan dependiendo de las circunstancias. Ustedes se hubiesen imaginado de que hubiese sido todo lo contrario y que se impone la reforma. Es un dictador, es alguien que no escucha al pueblo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo puedo entender algo así y esto sirvió para mucho. Por ejemplo, nosotros escuchamos en un ejercicio democrático, tal vez hasta en exceso, nos dijeron de todo, asumimos con esto, hicimos, los aguantamos sin ningún nivel de respuesta para ver hasta dónde llegaba el interés del pueblo en esto. ¿Y qué pasó en ese ejercicio? Que todo el mundo está consciente, todo el mundo está claro, todo el mundo sabe que hay que hacer la reforma, pero cuando se le preguntaba, ¿y cuál es su aporte? No, cóbrele a Nuria, cóbrele a Rosario, es decir, nadie quiere asumir ningún costo. Ahí está la responsabilidad de un presidente, sabiendo que eso es así, no se puede llevar de voces agoreras, de oposición, para no tomar una decisión que sabe que es vital. Posiblemente, Rosario, el hecho de que él diga, ¿por qué me voy a echar yo esa cuava en buen dominicano? Aguanto estos cuatro años como es posible y el que venga dentro de cuatro años, que arree él con la reforma. Bueno, yo tengo varios años diciendo que aquí no se va a hacer reforma fiscal como manda el librito, en época de estabilidad y con pacto y acuerdo de todas las partes. Eso no va a pasar. Aquí se va a hacer una reforma tributaria cuando estemos al borde de una crisis macroeconómica. Lamentablemente, ¿y por qué digo esto? Porque lo que el gobierno tiene que hacer primeramente es enfocarse en revisar sus gastos, en recaudar a partir de elevación, porque la sociedad dominicana en este momento no aguanta más impuestos. La sociedad dominicana ha asumido con estoicismo un proceso inflacionario del 2022 al 2023 y no puede en este momento cargar con más impuestos. Bueno, hay algunas personas que pueden pensar que esto es un punto de inflexión, que de aquí para adelante cualquier cosa puede pasar en la economía dominicana y todo va a ser consecuencia de no haber tomado esa decisión en ese momento. Una decisión que según el director de comunicaciones, todo el mundo estaba opuesto según sus encuestas y había errores garrafales. Pero no le ha costado el puesto a nadie. Ahí vemos el de Hacienda, vemos que está como si nada. Quisiera saber cómo el país no sabe en este momento de quién fue ese error garrafal, de que después de tantos años, a la hora de someterlo, pues lo retiran a los pocos días. Amado. Bueno, nosotros por lo menos tenemos la satisfacción de que los otros a sabiendas no lo intentaron. Nosotros lo intentamos, pero es muy fácil desde esta silla hacer evaluaciones como la que estamos haciendo. Pero nosotros vivimos, nosotros que tuvimos la oportunidad de vivir en carne propia lo que aquí estaba aconteciendo, no era tan simple como se ve. Es decir, el pueblo, y no es la oposición. No se merece la renuncia o la cancelación de los funcionarios que no tomaron en consideración ese grave problema que se le avecinaba al presidente. Bueno, pero es una facultad constitucional que tiene el presidente de si toma la decisión de separarlo del gobierno o no. Ahora, yo sí sé el estado situacional en que vivimos. Y no es que la oposición se oponía, es que se oponía la nación en su conjunto. Bueno, yo no creo que hayan hecho una encuesta para eso. Definitivamente no. Como dice Rosario, no queríamos, nadie quiere pagar impuestos. Pero los conscientes sabemos que cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Rosario, el hecho de que no haya consecuencias de este error garrafal, que todo siga tan igual, es que nos estamos convirtiendo. No entiendo. Estoy un poco confundida. ¿Me puedes aclarar? Mira, yo pienso que no había intención de aprobar esa reforma fiscal. Porque si hubiese intención de aprobar una reforma fiscal, hubiesen presentado una reforma que aunque hubiese sectores que no le gustaran, por lo menos fuera viable, esa reforma fiscal era inviable. Ponía impuestos a diestra y siniestra y quitaba subsidios a diestra y siniestra. Entonces, tú no puedes presentar una reforma fiscal de esa naturaleza en una sociedad donde hay tantas iniquidades y tantos encuertos. Entonces, yo pienso que ese proyecto fue un ritual. Fue un ritual de lo presentaron. Bueno, ya lo presentaron, pudieron presentarlo y rápidamente nos retiraron. Esa es mi percepción de lo que pasó. Una estrategia que no había oído, que es peligrosa, muy riesgosa, porque hace tambalear un poco el status quo de un presidente a la hora de verse firme ante las decisiones que debe tomar. Mira, yo lo que creo es que tarde o temprano habrá que hacer la reforma, que pudiese verse como un triunfo a corto plazo, pero a la larga lo que tenemos la oportunidad de estar en un ejercicio político, sabemos que a la larga, aún con el costo que eso represente, es ineludible que habrá que hacer. Bueno, en este caso ya no creo que sea en el gobierno del presidente Abinader, sino en los próximos gobiernos de cualquier partido que sea resultado. Pero no te pongas tan pesimista como Rosario, no se sabe, porque esos empresarios que hace horas negaron a hacer aporte para que se produjera la reforma, hoy llaman a un diálogo para que se haga. Pero que yo quiero aclarar, mi posición no es pesimista. Mi posición está describiendo lo que yo vi. Un proyecto del cual se habla hace cuatro años, lo presentan el 7 de octubre a la Nación, lo introducen al Congreso el 8 de octubre, y ya dos semanas después lo están retirando. Eso, miren, mi posición, al contrario de ser extremista, es muy benigna, porque lo otro podría ser que no sabían lo que estaban haciendo, porque presentar un proyecto que generó tanto y tanto rechazo, y que subía de un tirón de 0 a 18, el ITEVIS, en muchísimos productos de consumo básico de la canasta, eso es una barbaridad. Entonces, no sabían lo que estaban haciendo, presentaron ese proyecto sin consultar, pues lo que yo dije primero. Bueno, por eso yo digo qué pasó con el Consejo Económico, qué pasó con el Consejo Económico y qué pasó con el Consejo de Comunicación. Tres vitales puntuales para que esto no llegara como llegó, al punto que llegó. Muchas gracias a los panelistas por haber debatido el tema. Buenas noches. N-Digital. Cada minuto una verdad, el periódico con las noticias en tiempo real.